Mi mamá, mi papá, mi hermana, mierdón, quién es mierdón, quién es mierdón, quién es mierdón, no, meme, mierdón, juu, odia a tus hijos, tiene inmunodeficiencia, leptopirosis, ladra a minorías, tu hijo lo odian a él, dejó de controlar el Finter el 2011, parece una gárgola, senil, leishmanía, le duele a mirar, bueno, es que no que todos conocemos un mierdón, a ver, novia, si gasta tu dinero, requiere mucho trabajo para conseguir, tarda mucho en analizarse, no te dice sus problemas, rompe contigo, mierdón, tiene inmunodeficiencia, tiene leishmanía, demencia, no puede acercarse a niña, mi abuelo, necesita corset de saldeatro, a ver, cuando estoy en la competencia de tener inmunodeficiencia y leishmanía, por haber tu mi competición es mierdón, está bueno de él.